Es el momento de recibir a María del Cisne Montes, Briones. Hola, soy María del Cisne Montes, soy la reina de Guayaquil 2022. Yo siempre he dicho durante mi candidatura que quiero ser ese fiel referente de que Guayaquil es multiétnico, de que Guayaquil lo conformamos también personas descendientes de indios, cholos, montuvios, negros, y eso no nos hace menos guayaquileños que otros. Yo vengo, como te dije, de un padre esmeraldeño y una madre milagreña. Para mí significa amor, compromiso, es como que tener el mix de nuestro país es algo muy bonito y plasmarlo en mi ciudad es diferente porque de ese mix salí yo, que soy guayaca. Entonces es como que siento el amor, siento ese llamado, esa vocación para servir. En mi proyecto Renacer pude palpar a esas personas que callan, que no quieren contar lo que están pasando, lo que lo han lamentado mucho, trastornos, bullying, problemas muy cotidianos, a veces son cosas pequeñitas que dejan que les afecte a ellos como personas. Entonces yo puedo aportar en eso, diciéndoles que se puede mejorar, o sea, no todo es la apariencia física, viene del amor propio, es algo interno, es algo que tú lo puedes plasmar, y qué bonito sería que se puedas plasmar externamente también. Bueno, para mí Guayaquil es mi todo, es mi ciudad estrella y yo soy su reina, en la que se pueden reclinar y pueden tener todo mi apoyo incondicional.